ah ahí va para abajo el tubo lo van a bajar mira y ahorita para de juguete ya va a tirar unos misiles este tanque de guerra va a tirar unos misiles mira chicharra fea ya va bajando ahí el el ese misil para aventar los cañonazos parece igualito un tanque de guerra y ahí está el tubo mira como se levanta ay quedó ya ya están levantando el tubo para arriba ahí está el chaleco mira todo el tiempo quiere salir en la película el chaleco no sabe que el que sale de la película siempre es el que se muere le va a caer pinche tubo encima mira ahí va el chaleco corriendo mira lo parece un tlacuache que salió debajo de las traps los ratones salen debajo de ahí que vale no esta yardita si tiene mas power que la otra yiii no va a caer en si muera yiii peligrosisimo esta este pinche jale aqui o el pinche minimo andamos aqui rifandonos nomas la vida mira hasta las partes ya se le están cayendo al chaleco mira le cae un fierro al chaleco un tornillote ahi esta ya estamos viendo el bracito mira 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 hay un transformers esta cosa parece que había una maquina en la película los transformers no una maquina asi si uno que vive ahi como en el campo y con los sopilotes y todo eso si ya quedo ahora si si lista para tumbarla otra vez jajaja ya que puedes a ver si podemos ahora si que se quita el maquinista porque ahora si si esta se va a ir pero fast no са no se mas ¡Gracias!